En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy les hablo de Santo Tomás de Villanueva, que fue religioso augustino y arzobispo de Valencia. Nació en 1488 y murió en 1555, mientras un ex monja augustino, el apóstata Martín Lutero, escandalizaba y despedazaba y pervertía Alemania, otro monja augustino, Tomás de Villanueva, edificaba y santificaba a España. Nació este insignia santo en la vía de Fuenueva, provincia de Ciudad Real. En 1488 se crió en Villanueva de los Infantes, de donde tomó el apellido al entrar en la Orden de Santo Agustín. Su padre se llamó Alonso Tomás García y era caballero principal de Villanueva. Su madre, Doña Lucilla Martínez de Castellanos, natural de Feniana, era de familia importante de aquella vía. Ambos esposos se señalaron por su caridad con los pobres, los cuales lo llamaban los santos limosneros. Y bien, su hijo va a ser igual. Repartiales, Don Alonso, las rentas de un molino, y a los labradores le prestaba trigo para la siembra, y luego se lo perdonaba. Es decir, la caridad es obra cristiana. La caridad de los padres cae sobre los hijos en general. En Santo Coladero también eran muy limosneros, porque sus papás eran abuelos limosneros. Doña Lucía, su madre, era muy virtuosa y muy devota señora. Se comenzaba y conmolgaba cada semana. Dejaba de sus sencillos vestidos, debajo de sus sencillos vestidos, llevaba ásperos inicios. Ayunaba cada sábado, y a ciertas horas del día, retrabase a un oratorio con sus sobrinas y criadas para darse a la oración. En lugar de mil telenovelas, en lugar de mil sus series. Desde que inventaron la tele y las series, por desgracia, debido a su contenido, y bien los católicos eran más bien tibias. Un día llamamos gente a misa, dijeron, disculpe, no podemos venir, tenemos nuestra serie. Así el demonio llega, burlándose de nosotros con series. Entonces, la señora se retiraba en su oratorio, de hecho, para rezar con sus sobrinas y criadas. De hecho, en cada familia tenía que haber una pequeña capilla, un oratorio, un altar bonito, con unas bellas imágenes santas, y unos reclatorios delante para poder rezar. Cada familia debería ser una pequeña iglesia. De hecho, la familia es el núcleo. Trabajaba la señora para los ministeriosos. A menudo tomaba para sí la labor de pobres obreras, hacía ella misma y se la devolvía junto con un salario. Con los pobres, vergonzantes, presos, enfermos, tenía entrañas maternales y tal misericordia y compasión que el Señor la premió muchas veces con milagros. Había repartido, cierto día, a los pobres toda la harina que le había traído del molino. Cuando llegó otro mendigo, ya no había nada. Pero las criadas dijeron que ya se había dado toda la harina. Volved al granero, hijas, por amor de Dios, y barredlo, que no permitirá el Señor que se evade de mi casa a este pobre sin limosna. Las criadas obedecieron y admiradas al ver el granero lleno, empezaron a dar voces. Pero señora, ¿qué ha pasado? Dejamos vacío el granero y lo hallamos lleno. Diciendo esto, promovieron en alabanzas el Señor, que tan generoso se mostraba con los pobres y con la gente que hace caridad. ¿Qué va a pasar con el niño? Y bien, va a ser limosnero también. A la vista de tan maravillosos ejemplos de misericordia y piedad, y prevenido con la gracia de Dios, creció Tomás también el corazón, en su corazón creció la cristiana virtud de la caridad para con los prójimos. Y aún excedió mucho a sus padres en la misericordia con los pobres. Ya en su niñez mereció el nombre de padre de los necesitados. Llevaba su almuerzo a la escuela y se lo daba a los niños pobres. Igual con los niños de Fátima, daban su comida a los niños pobres y ellos ayunaban. Muchas veces volvía a su casa sin medias, ni zapatos, ni vestidos, por haberse dado a los que encontraba. Igual que San Juan de Canti y Santo Cura de Ars. Si llegaba algún mendigo después que se había repartido todo el pan, Tomás pedía a su madre que le diese la ración que a él le correspondía, como así lo hacía ella a menudo para probar la virtud de su hijo. Pero otras veces se lo negaba. Entonces le pedía a Tomás su ración de comida, como para comerla con sus amiguitos, pero era para darla de limosna. Tal padre, tal hijo, tal madre, tal hija, dicen, es verdad, los padres limosneros, hijos limosneros. Estando un día su madre fuera de casa, llegaron seis pobres. No hallando nada que darles, fuese el santo niño a donde estaba una gallina con seis pollos que criaba, y le partió los pollos entre los pobres, dando a cada uno el suyo. Vino su madre y preguntóle cómo había hecho aquello. Respondió sonriendo, Señora, no me sufrían las entrañas que los pobres se fuesen como habían venido. No hallando pan ni otra cosa que darles de limosna, les he dado un pollito a cada uno, y si viniera otro pobre, pensaba darle la gallina. Qué niño, qué niño. Generoso. Aquellos hermanos enseñan a los niños a hacer caridades. No van a intoxicarlo cuando ven pobres. Es un mentiroso, es un flujo, no sé, insultar además a la gente. Es verdad que hay uno que otro de estos. De todos modos, la limosna que hacemos, aunque nos engañen, Dios la toma en cuenta. Ya en tan tierna edad, ayunaba los días que manda la iglesia, y muchos más, y se disciplinaba con muchísimo rigor, aunque en secreto. Su madre, Empero, lo sabía por haber hallado un día las disciplinas junto a la cama, pero de ellas, de ellos se alegraba, y daba gracias al Señor. Siendo de edad de 15 años, enviaronle sus padres a la Universidad de Alcala, fundada poco antes por Canal de Cisneros, que con Isabel la Católica, unos años antes, había inundado España de buenos libros católicos, debido a la imprenta inventada por el católico Gutenberg. Entonces, Cisneros fue de la universidad también. Tanto aprovechó en los estudios de filosofía y teología, que buscando el insigne cardenal, los mejores estudiantes, para dar buen principio al colegio mayor de San Ildefonso, luego lo nombró colegial, vacando después la catedral de filosofía moral de la Universidad de Salamanca, prohíble el claustro en tomas de Villanueva. Entonces, este niño va ahora a ponerse totalmente al servicio del Señor, iluminando, alimentando las inteligencias por la sana doctrina. Pero ya entonces empezó a meditar con atención aquellas palabras del Divino Maestro, quien no renuncia a cuanto posee y no puede ser mi discípulo. Con sus palabras y ejemplos, trajo a muchos estudiantes a abrazar la vida perfecta, y el mismo deseoso de retirarse del mundo, pidió al Señor, le diese su divina luz para no errar en la elección de Estado. Entonces, para escoger un Estado, elección de Estado, casarse, ser religioso, religiosa, me hace falta pedir a Dios ayuda, pedir consejo, pedir, sobre todo, orar, orar, porque Dios solo sabe el futuro, pedir mucho al Señor. Estando ocupado en los estudios, supo la muerte de su padre, y así fue le forzado a volver a Villanueva para consolar a su madre y disponer del patrimonio. Viendo que había heredado una casa principal, rogó a su madre, pusiese en ella camas y ropas, a fin de que sirviese de hospital para pobres y peregrinos. Guardó cuanto necesitaba para el sustento de su madre, y todo lo demás lo repartió a los pobres. Bien, sigue el Evangelio, renunciar a todo. Entonces oyó muy claramente la divina invitación, Olvida tu pueblo y la casa de tu padre. A los veintiocho años, entró en la orden de los ermitaños de Santo Agustín de Salamanca, donde tomó el hábito el veintiuno de noviembre del año mil quinientos dieciséis. Un año después, Lutero iba a sembrar la discordia. Entonces entró el veintiuno de noviembre, fiesta de la presentación de esa señora, a quien tuvo toda la vida ardiente y filial de devoción. Acabado el año de negociado, en el que dio ejemplo de todas las virtudes, hizo su profesión en mil quinientos diecisiete años de la rebeldía del terrible Lutero, manipulado por los políticos y por su orgullo. El mundo actual, que son hermanos, es fruto de Lutero, fruto de Lutero. Sin Lutero, hoy no estaríamos en el relativismo absoluto. Como dijo el Papa Juan Pablo II, en mil novecientos ochenta y uno, dijo, los cristianos hoy andan perplejos, desroviados, desilusionados. Se han sembrado verdades propias herejías en el campo dogmático y moral a manos llenas. La liturgia fue manipulada, inmensos, inmersos, inmersos, sumergidos en el relativismo intelectual y moral, por eso en el permisivo, los cristianos andan como andan hoy. Y bien, todo esto empezó por la mecha, por el incendio que empezó Martín Lutero en mil quinientos diecisiete, pero del otro lado, en Europa, Santo Tomás de Ionovec, ella empezaba como religioso para ser el gran santo. Pasados tres años, se ordenó de sacerdote, celebró la primera misa en la fiesta de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Su fervor fue tal que, en el gloria y prefacio, pareció arrobada en éxtasis. El misterio de aquella festividad del nacimiento del verbo y hecho carne por amor a los hombres, comió leviamente y en sus últimos años no pudo celebrar en público las tres misas de Navidad por los éxtasis que en ellas tenía. O sea, perdía el control de los sentidos, estaba ya en el cielo. A pesar de su inclinación en la vida retirada y escondida, los superiores no le permitieron ocultar los talentos que había recibido del cielo. Mandarón le enseñó la teología en el convento de Salamanca, que fue la mejor universidad católica en esta época, y él explicó el maestro de las sentencias, Pedro Lombardo, según el lamente, de santo Tomás de Aquino, que él llevaba a los alumnos a un tiempo a la ciencia y a la piedad. El diablo de Lutero había dicho, eliminen Tomás de Aquino de los estudios y cambian la misa y van a destruir la iglesia. Tenía razón. Hoy eliminaron a Tomás en gran parte y cambiaron la misa. Muy bien como andamos. Solía decir, santo Tomás de Vianó, solía decir que el recogimiento del claustro no excluye el estudio de las letras, pero que la ciencia sin la devoción es una espada en manos de un niño, el cual solo puede dañarse con ella sin hacer ningún bien a los demás. Este es el problema. La ciencia sin la devoción, sin la oración, sin la vida espiritual, sin las virtudes cristianas, es una espada en manos de un niño, el cual solo puede dañarse con ella sin hacer ningún bien a los demás. Empezó también a predicar en la ciudad. Por su espíritu y su celo le comparaban con San Pablo y con el profeta Elías. El fruto de sus sermones era increíble. De tal manera trocó la ciudad que los cristianos no aspiraban sino a la penitencia. Eso es un predicador, impulsar la conversión, la penitencia, la confesión. Don Juan de Muñatones, Agustino y a la razón al obispo de Sejorbe, decía que a quien mirase entonces la ciudad de Salamanca no le parece ciudad seglares sino que un gran monasterio de religiosos. Oyeron y predicar un día el emperador Carlos V. Agradóle tanto el primer sermón que ya quiso oírlos todos y si no podía ir en público iba en secreto y mezclabase con la muchedumbre. Luego le hizo su predicador un emperador, un rey que hace escucha a un santo claro que va a ser buenas leyes, ¿no? El santo aprovechó aquella influencia para lograr el indulto, el perdón de algunos reyos. Dos veces fue superior de Salamanca y de Burgos muchas del convento del Valladolid fue asimismo provincial de Andalusia y de Castilla habiendo sido antes visitador de ambas provincias cuando estaban juntas. Desempeñó estos cargos con tanta humildad y mastedumbre celo por la observancia religiosa que todos los frailes le amaban como padre y le respetaban como superior. Fue enemigo de toda novedad contra Lutero y los sacerdotes tibios corruptos de su tiempo fue enemigo de toda novedad contentabase con hacer observar las leyes de los mayores y las buenas costumbres de las provincias y residencias fue enemigo de toda novedad queridos hermanos una novedad que menosprecia el pasado no viene de Dios los que hacen reformas prohibiendo lo que se hacía antes menospreciando lo que hacía antes haciendo pírculo antes no viene de Dios por el fruto se juzga el árbol si por el fruto se juzga el árbol dijo nuestro señor Jesucristo visitaba por sí mismo todos los conventos de su provincia y en ellos solía recomendar cuatro cosas principales la celebración devota atenta y digna del oficio divino y de la misa celebración devota atenta digna del oficio divino y de la misa limpieza al sello de las iglesias y altares cuanto se refiere al culto divino afirmando que este era la puerta por donde entran las felicidades a los monasterios la lectura y la meditación de la sagrada escritura como propia para orientar a los religiosos todos los disgustos inquietudes tentaciones entonces se recomendaba la lectura y la meditación de la sagrada escritura como propia para orientar de los religiosos todos los disgustos inquietudes tentaciones recomendaba la caridad y la unión caridad fraterna verdadera y no fungida y el amor al trabajo pues la pereza en la sociedad ociosidad acaban con todas las virtudes religiosas hoy dirá lo mismo y bien lean mediten recen conozcan su fe católica en lugar de intoxicarse con las telenovelas y con las series y con los los aparatos que los hermanos en lugar de intoxicar los niños en lugar de intoxicar los niños con los los aparatos leen los libros buenos que el niño tenga amor al papel porque un libro usted lo escoge la película o el internet usted no escoge cualquiera entre en contacto no finalmente va a ser arzobispo de Valencia en medio de sus apostólicas tareas levantaba de tomas día tras día a mayor perfección a muchas personas del siglo logró traerlos a la vida santísima y en los conventos a él encomendado florecieron las virtudes religiosas pero el señor le destinaba mayores trabajos cuando vacante el arzobispado de Granada el año de 1528 el emperador Carlos V elegió para ocupar esa sede a tomas de Villanueva a la sazón provincia de Castilla llamóle para que la aceptase pero fue tal la resistencia que hizo el santo que desistió esta vez el emperador 16 años más tarde vacó el arzobispado de Valencia el emperador se hallaba entonces en Flandes en Bélgica actual nombró por arzobispo Valencia de Valencia un religioso Jerónimo y mandó a su secretario que despechase la cédula pero al hacerla puso en ella el secretario a Fray Tomás de Villanueva llevósele al emperador para que la firmase que habéis escrito le dijo Carlos V yo no os dije a un agustino sino a un Jerónimo ciertamente señor a mí me pareció haber oído el nombre de Fray Tomás pero haré otra cédula y pondré el que vuestra majestad mande no repuse el emperador no desagamos lo que Dios ha hecho aquel primer arzobispo lo nombró este le nombra Dios entonces el emperador el rey nombraba y el papa confirmaba firmó luego la cédula para Fray Tomás el 5 de agosto de 1544 y la despachó a Valladolid donde estaba el prior el santo se intereseció mucho Fray Tomás con esta noticia y se excursó con tal resistencia que ni bastaron los ruegos de los grandes señores ni las razones del príncipe don Felipe el futuro Felipe II de España pero no tuvo más remedio que ceder cuando el provincial se lo mandó en virtud de la santo obediencia el papa Pablo III confirmó la elección el 10 de octubre un mes después le envió el palio el reconocimiento de su obispo el santo dejó su celda con muchas lágrimas se hizo consagrar partió a pie para Valencia sin más acompañamiento que el de un religioso y dos criados el reino de Valencia padecía aquel año grande falta de agua fue cosa de maravillar que al entrar el santo alsobispo por el distrito de su diócesis luego empezó a llover con abundancia como presagiando las muchas y grandes mercedes bendiciones que el cielo reservaba aquellas tierras ¿cuáles fueron las virtudes del santo? ya hemos dicho bastante unas más llovía cántaros cuando llegó el santo a la puerta del convento de Valencia con su compañero el hermano portero los vio llegar y al preguntarles de dónde y a qué venían fray Thomas sólo le dijo que pedían hospitalidad para un par de días pero el prior que esperaba la llegada del arzobispo empezó a sospechar si sería uno de aquellos dos padres con todo al verlos tan sencillos sin cartas de obediencia sin acompañamiento ninguno les daba que pensar recibiólos no obstante al verlos tan modestos y compuestos pero les pidió dispensa si no podía servirlos como merecían por ser convento muy pobre no se moleste padre el prior le dijo fray Thomas este padre y vuestro servidor nos contrataremos con una celdilla mientras duren las lluvias por lo que el sustento se refiere ya nos arreglaremos pronto vendrá el criado encargado de los gastos del viaje al fin el prior tuvo atrevimiento para preguntarle os suplico padre por amor de Dios que me sacáis de duda no sois por ventura el señor arzobispo si lo soy respondió Thomas no pudiendo ocultar la verdad aunque muy incapaz e indigno ni sencillo no santo santo el frío se arrodió a él admirando y le besó la mano hizo su entrada en Valencia el primero de enero de 1545 vestido con el pobre hábito de monje mientras Lutero hacía sus fechorías en Alemania derramado un montón de sangre y haciendo guerra civil y destruyendo y sacando monjas de sus conventos impulsando a los sacerdotes a apostatar todos admiraban su recogimiento y devoción los canónicos viéndole tan pobre le enviaron cuatro mil escudos para que amueblase su casa pero él los mandó al hospital para alivio de los enfermos parte del clero de aquella diócesis llevaba por entonces vida menos ejemplar por haberse administrado mucho tiempo por vicarios y visitadores sin asistencia del propio pastor y no es pequeña prueba de la vitalidad divina de la iglesia el haber atravesado los siglos con continuada prosperidad a pesar de la flaqueza de los hombres el santo emprendió la reforma de su arzobispado con leyes santísimas y prudentísimas y sobre todo con el ejemplo de su vida pobre y muy austera dar el ejemplo hablar sí pero hablar con el ejemplo también no dejó con la dignidad de arzobispo las virtudes del religioso entonces era arzobispo pero en el mismo tiempo monje pobre solo manjares ordinarios se ponía en su mesa a más de los ayunos de regla que siguió observando rigurosamente en el viento carezma vigilias de las fiestas solía ayunar pan y agua traía los mismos hábitos que en su convento y siempre que podía los remendaba él mismo se le rogaban que se viesse más conforme a su dignidad de arzobispo respondía que tenía hecho voto de pobreza una vez con todo dio gusto a los canónigos poniéndose bonetillo de seda pero luego decía con mucha gracia señalando el bonetillo veis aquí mi arzobispado porque no les parece a los señores canónigos que soy arzobispo ni no traigo bonetillo si no traigo bonetillo de seda no consiste la autoridad de un prelado en el precioso de las ropas sino en el celo de las almas que le ha recomendado muy interesante esto también no consiste la autoridad de un prelado en lo precioso de las ropas sino en el celo de las almas que Dios le ha encomendado su palacio era la mansión de la pobreza jamás sufrió ni tapecería ni sobre mesas dormió ordentemente sobre un haz de sarmientos con una piedra por cabecera esta fue la principal industria del santo arzobispo para reformar el clero ejemplo de vida santa ejemplo de vida santa su primer acto oficial al tomar posesión fue anunciar la visita de la diócesis con una pastoral en la que exhortaba a todos a la perfecta conversión dos meses después de esta visita convocó sínodo provincial para recordar a los sacerdotes las leyes eclesiásticas muchos se enmendaron con su ejemplo venidad prudencia y prudencia traía cada día alguna alguna la vida fervorosa y santa hizo ser muy amigo de un canónigo que algo daba de hablar y poco a poco le fue traiendo a ser ejemplo de la ciudad sabiendo que otro sacerdote no se enmendaba lo llamó un día a su oratorio estando con él a solas le dijo hermano yo tengo la culpa de vuestra obstinación mis pecados son causa de que me expreséis mis amonestaciones pues tengo yo la culpa yo pagaré la pena dicho esto se andó yo delante del crucifijo y descubriendo sus espaldas empezó a herirlas reciamente flagelándose el griego confuso se echó a sus pies y con lágrimas y sollozos prometió enmendar su vida como así lo hizo método de santos un libro entero sería menester para referir ejemplos para referir ejemplos semejantes y que diremos de su misericordia y caridad el arzobispo de valencia tenía de renta 18.000 ducados el santo pagaba 3.000 ducados de pensión a su predecesor don Jorge de Austria que había renunciado a la sede de Valencia para ser obispo de Lieja daba 2.000 para escuelas de los hijos de moros hijos de moros de musulmanes para educarlos formarlos daba 10.000 para alivio de los pobres enfermos los demás gastaba en el sustento de su casa 500 pobres acudían cada día al palacio y cada uno de ellos recibió una ración de carne con pan vino y algún dinero a menudo acompañaba esta caridad con milagros vio a un pobre tuido entre los que acudían a pedir limosna a su puerta y reparó que le miraba con mucha atención hizo la llamar y le preguntó he reparado hermano que me miras con atención ¿por qué lo hacías? ¿acaso no te basta la limosna que te dan? señor respondió el pobre para mí harto me dan pero tengo mujer y dos hijos y repartido con ellos podemos grande necesidad ¿no sabes algún oficio para ayudar a tu familia con lo que te doy? sastre soy señor si yo tuviera salud con ellas sostendría mi casa pues ¿qué quieres? dijo el santo salud o limosna oh si yo tuviera salud repuse el pobre en nombre de jesucristo nazareno crucificado le dijo santo tomás deja esas muletas y vete con salud a trabajar a tu casa y al punto sano el tuido le fue a vivir de su oficio maravilloso maravilloso en nombre de jesucristo vaya deja esas muletas y vete a trabajar en tu casa este es un santo finalmente sube tanta en santidad que llega éxtasis antes de dejar ese mundo a menudo premiaba el señor sus gracias ordinarias todas estas obras hechas con tan viva fe y ardiente caridad en la oración rezo del breviario de las oraciones que hacen los sacerdotes aún los sermones tenía frecuentes éxtasis nunca temió tanto no nunca temió tanto no salvarse como desde que fue arzobispo y por eso quería renunciar a aquel cargo para vivir solas con Dios retirado en su celdilla de fraile pero ni el papa julio segundo ni el emperador carlos atendieron sus ruegos de renuncia entonces acudió al señor muchas noches pasó el santo ante un crucifijo llorando y orando para que librase Dios de carga tan pesada una noche que acabando de rezar el miserere el salmo 50 desecho en llanto le habló el señor le habló el santo cristo y le dijo el crucifijo le habló ten buen ánimo que el día de noche de nacimiento de mi madre vendrás a mí y descansarás enfermó el día 29 de agosto de una grave calentura que fue subiendo día y tras día fue a verle el obispo el obispo de Segovia y dijo que los médicos tenían ya poca esperanza de su curación el santo sepudo de los días exclamó hemos llenado de gozo heme llegado llenado de gozo con lo que acaba de decirme dicho serme dicho iremos a la casa del señor luego añadió moderando un tanto su alegría señor si todavía me necesita tu pueblo no rehúso el trabajo de lo contrario ansío morir por llegarme a ti recibí el viático en presencia del clero a quien recomendó guardar los mandamientos del señor llevar vida conforme a la santidad del ministerio sacerdotal y estar inviolvamente unidos con la santa sede romana asegurándoles que si dios se apeteaba de él como así lo esperaba rogaría en el cielo para que en algún tiempo desfaleciera la fe en la iglesia de Valencia mandó que todos cuantos bienes le quedaban los repartiesen a los necesitados y que a un pobre carcelero le diesen la cama en que hacía moribundo porque dispuesto estaba a morir en el duro suelo el carcelero aceptó la cama entonces el santo le pidió que por amor de dios se la prestase para morir en ella también pidió que se pusiese un altar en su sala y se dejé de jesemisa en la comunión del sacerdote empezó a decir el cántico nun dimitis aniendo esa palabra señor en tus manos encomiendo mi alma le entregó a su creador el día 8 de septiembre natividad de la virgen maría lo fue enterado en el convento de los agustinos y el señor ilusor sepulcró con innumerables milagros el papa Alejandro VII lo puso en cadáver los santos el 1 de noviembre de 1658 la iglesia celebra su fiesta el día 22 de septiembre pero la orden agustina suele celebrarla el 18 de septiembre invito a dear un 2022 o que que alluded